Diario de México En nuestro centro de trabajo En dinero ensobretado Por las circunstancias que ustedes quieran Porque le deben al banco Porque así les conviene más Hay que preferenciar el derecho del trabajador Y el derecho del trabajador Es que se le respete en su centro de trabajo Queremos que nos digan quién firmó Y no que digan Que ya estaba de acuerdo el sindicato En la forma de pago Que lo quieren hacer Por eso digo e insisto En que nosotros vamos a permanecer aquí Hasta que venga el delegado Y nos dé una solución A la problemática que nosotros tenemos Como parte de las protestas Algunos trabajadores cerraron las ventanillas de pago Para que ningún empleado fuera a cobrar la quincena Lo que provocó conflicto Con quienes no formaban parte de la protesta Los inconformes señalan que esta nueva forma de pago Les afectaría Pues el banco podría retenerle su dinero En caso de existir algún adeudo E incluso también se expondrían a más riesgos A causa de asistir a una sucursal bancaria A retirar su dinero No es posible justamente porque el trabajador No firma una relación contractual con el banco El banco no tiene en realidad la información del trabajador La relación es la delegación Y la entidad financiera Entonces en este sentido Así el trabajador tenga temas de nómina Esté en buro de crédito Tenga algún adeudo con cualquier empresa De cualquier naturaleza No se puede hacer ninguna retención Porque él no lo ha manifestado expresamente La voluntad de tener una relación contractual con el banco Por su parte Representantes de la delegación Señalaron que este nuevo sistema de pago No afectará de ninguna manera a los trabajadores E incluso presentaron a un empleado Que pudo realizar correctamente su cobro en el banco Sencillo Pasé por mi contraseña Ventanillas Con un poco de problema Por las personas que están cerrando los accesos Bueno, al fin y al cabo pude Este... Pude firmar para que me la dieran Posteriormente asistí al banco Y no hubo ningún problema Pude cobrar mi quincena sin problema alguno Incluso mi tiempo extra Y por ahí un... Un premio de puntualidad que tenía ya Y por supuesto también reconocer Que si no hay pocos O número que sea que no estén de acuerdo Pues habrá los instrumentos normativos Para que se inconformen Los cuales no son el bloqueo de las cajas No son el bloqueo de las oficinas E incluso podemos decir que Respetamos ese derecho a inconformarse Pero sí decir que es un grupo minoritario De choque Ya muy identificado por esta administración De acuerdo con la delegación Este cambio se hizo con la intención De ahorrar 1.6 millones de pesos mensuales Que eran utilizados para la transportación Del dinero en efectivo Ahora El dinero será invertido en reparaciones Al edificio E insumos para los trabajadores De la demarcación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!